A 35 años del nacimiento del BMW M3, la división deportiva de la marca Bávara presenta la nueva generación de sus medianos de altas prestaciones, el M3 Sedán y el M4 Coupé, de 5 y 4 plazas respectivamente. Respecto a sus antecesores, ambos modelos crecieron 12 centímetros en longitud y 4 centímetros y medio en distancia entre ejes. Además, cumpliendo las premisas básicas de un deportivo, trochas anchas, bajo centro de gravedad y distribución de pesos 50-50, a la vez que se trabajó especialmente para conseguir mayor rigidez torsional en toda la estructura. En cuanto a la estética, lo que sin dudas más llamará la atención será la tradicional parrilla doble con forma de riñón, que en esta generación alcanza grandes dimensiones, hasta dominar completamente el frontal. Un claro guiño a las exigencias de refrigeración del poderoso motor. No tiene marco y es negra. Está flanqueada por más aberturas que orientan el aire tanto al propulsor como a los frenos. El conjunto lumínico es full LED, con opción al sistema BMW Laser Light, que logra un alcance de 550 metros. No podían faltar los apéndices aerodinámicos en el frente, en los laterales y en el sector trasero, donde se destaca el difusor conteniendo la cuádruple salida de escape. Incluso dos guías para optimizar el flujo de aire se ubican en el techo, que es de fibra de carbono con plástico reforzado para ahorrar peso. Las llantas de lesión liviana son de 18 pulgadas adelante y 19 atrás. El interior se alinea con el último lenguaje de diseño introducido con la nueva Serie 3 y 4 Coupé, pero enfatizando lo deportivo. En las imágenes vemos un llamativo tapizado naranja, el logo M distribuido por todo el habitáculo, con sus colores que están presentes en la costura del volante y palanca de cambios. Se desarrollaron nuevas butacas con soporte lateral y apoyacabezas integrados, que incorporan a la identificación del modelo iluminado. Los nuevos M3 y M4 están propulsados por un 6 cilindros en línea, 3 litros biturbo, que entrega 480 caballos de potencia y 550 Nm de torque, con transmisión manual de 6 marchas. Pero también se ofrece la variante Competition, que llega hasta los 510 caballos de potencia y 650 Nm de torque, con transmisión automática Steptronic de 8 marchas. Acelera de 0 a 100 km por hora en 3.9 segundos y con el paquete M logra una velocidad máxima de 290 km por hora, limitada electrónicamente. Las motorizaciones respetan el programa BMW Efficient Dynamics, con recuperación de energía de frenado y función auto Start-Stop, entre otras. La tracción es trasera, pero por primera vez para las variantes Competition, se ofrece como opción la tracción integral M-X-Drive, con diferencial activo M en el eje trasero. Algunos de los elementos destacados incluyen a la suspensión adaptativa M con amortiguadores controlados electrónicamente, al sistema de escape con levas ajustables eléctricamente para suprimir frecuencias no deseadas, y a la dirección, todos ellos dependientes de la configuración elegida, Comfort Sport o Sport Cruiser. Además debuta el M-Drive Professional, que fue desarrollado específicamente para la conducción en circuitos, ya que evalúa y optimiza el rendimiento, en búsqueda de la vuelta perfecta. Lógicamente cuenta con todos los dispositivos de seguridad, incluyendo al control de crucero adaptativo, monitoreo de cambio de carril voluntario, alerta de tráfico cruzado, visión de 360 grados, y al asistente para evitar la colisión con función de frenado. En Comfort se destacan el instrumental digital de 12 pulgadas y la pantalla central de 10, que forman el BMW Live Cockpit Professional, al que también pertenece el audio de alta fidelidad con 10 o 16 parlantes y el sistema de navegación. Además se ofrece el Head-Up Display, climatizador Trisona y el techo solar eléctrico, entre otros muchos elementos. El M3 Sedan se produce en la planta de Múnich, mientras que el M4 Coupé se fabricará en Ningolfo. Deberían llegar a nuestro mercado promediando este 2021. Tres.